¡Que nos vemos! ¡Que me olvidaría andar por ahí! Entro en las madrugadas Sino que buscaba lo encontrado en mí Pero el destino un día Hizo que no fuera así Y entre patas y alegría Otro amor yo conocía Fue un momento de verano Y las consecuencias yo no las pedí En medio todo en mi mano Para ser feliz a todo lo perdí Veo el destino un día Hizo que no fuera así Y entre patas y alegría Y entre patas y alegría Te tengo la piel en mi casa Desgraciadamente si no puedo enseñar Hoy tan solo me ha quedado El recuerdo no son algo sin igual Hoy tan solo me ha quedado El recuerdo hermoso Y entre patas y alegría Y entre patas y alegría Y entre patas y alegría A la historia viva Y entre patas y alegría 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 Gracias, gracias Muy buenas noches